Y lo que es lamentable es lo que ha sucedido en Sri Lanka porque ocho explosiones han dejado ya más de 150 muertos en esta zona, en este país. Autoridades han condenado este ataque que hasta el momento no ha sido reivindicado por algún grupo terrorista. Horror en Sri Lanka. Al menos 156 personas han muerto y cientos han quedado heridas tras una serie de atentados contra tres iglesias que celebraban el domingo de resurrección. Las explosiones también se registraron en cuatro hoteles de lujo, de los cuales tres ocurrieron en la capital, Colombo. En la ciudad de Negombo se contabilizaron 67 víctimas mortales y otras 25 en una iglesia de Baticaloa, al este de la isla. Autoridades han confirmado que entre la cifra de muertos hay ciudadanos británicos, holandeses y estadounidenses. Agentes de inteligencia informaron que hasta el momento ningún grupo terrorista se ha reivindicado los ataques, aunque se presume de una facción musulmán radical, de siglas NTJ, que radica en Sri Lanka. La primera explosión ocurrió en la iglesia de San Antonio, en Colombo. La segunda sucedió en la iglesia de San Sebastián, en Negombo, al norte de la capital. En videos publicados en redes sociales, se aprecia el daño ocasionado en una de las tres iglesias atacadas, cuyo tejado se derrumbó casi en su totalidad. El presidente de Sri Lanka ha invocado a la población a mantener la calma y evitar ser engañados por rumores. Autoridades del mundo, como la primera ministra británica, Theresa May, han condenado este múltiple ataque. En Sri Lanka han anunciado que impondrán un toque de queda, que iniciará hoy.